Tal como lo había anunciado en la semana anterior, terminado el comicio electoral de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del día de ayer, hoy estamos en Casa de Gobierno trabajando, resolviendo problemas de la provincia y comprometiéndonos con nuevas obras. Y también en el día de hoy he firmado el decreto reglamentario de la ley 10.930 de enfermería, que se sancionó en el año 2021 y que por este decreto se reubica a los enfermeros a partir del 1 de enero en los distintos tramos y categorías de la carrera de enfermería. Es un reconocimiento a 3.800 enfermeros de todas las provincias de hospitales y centros de salud. Esto significa que cuando hablamos de mejorar la salud de los centrarianos, cuando hablamos de tener un ordenamiento que nos permita un reconocimiento a nuestro personal que trabaja en los hospitales y centros de salud, tiene que ver justamente con esta reglamentación de la ley de enfermería, que fue muy trabajada con todos los sectores y que hoy se rubrica mediante decreto.